Como ando de pueblo en pueblo me llaman el caminante Porque ahora estoy aquí y mañana más adelante Yo no descanso un minuto, no me detengo un instante Soy igual al marinero, en cada puerto un romance Cuando una mujer me gusta no puedo perder el chance Y le digo cariñito que quieres que yo te cante Como trovador que soy ser cantador es un arte Y a donde quiera que llego rápido tengo un empate Yo sé que no tengo culpa de ser coplero y cantante Y de tener en mis versos secretos pa' enamorarte Mira que yo vivo así andando por todas partes Hasta que encuentre un amor que en el bótalo me plante Óyeme bien cariñito sabes que tú me gustaste Y el corazón en el pecho siento que por ti me late Atrápame vida mía no dejes que yo me marche Siento que caí en tus redes con el lazo que me echaste